El jueves, viernes, en la rueda de prensa que está haciendo el Ministerio de Salud Pública vía circuito cerrado, comunicadores, después que terminó la rueda de prensa estuvimos reunidos virtualmente con el ministro Roberto Marchena y le hacían la inquietud de que aquí estaban los huérfanos de autoridades y que no tenían a nadie que le diera seguimiento a los planes de salud pública y ahí anunció Montalvo el fin de semana Montalvo el administrativo de la presidencia, Marchena es el director de comunicación Exactamente, Montalvo anunciaba que se iba a crear una comisión especial para San Francisco de Macorís de verdad que hemos visto algún tipo de intención por parte de salud pública está el área de aislamiento con unas 60 y pico de camas entre ellas hay varios cuidados intensivos equipados con ventilador y todo eso pero ahí viene la pregunta, ¿dónde está esa comisión? ¿dónde está esa comisión? que le dé seguimiento ok, ahí está en Huiza, en la Plaza José Reyes está instalado este área de aislamiento para pacientes que necesiten una asistencia médica pero ya está funcionando, no están los médicos porque no ganamos nada con tener un área muy bonita camas nuevas, ventiladores y que no tengamos el personal médico que la esté operando entonces esa pregunta no la hacemos y en esta semana voy a estar en turno para hacerle la pregunta al mismo ministro lamentablemente es una sola pregunta que permite voy a ver si le puedo hacer varias porque son muchas interrogantes o sea, que eso es lo que tú dices del falpo, es verdad y los números se resuelven porque sabemos que no solamente aquí en República Dominicana en el mundo se tienen dos listas en Wuhan están criticando están criticando las cifras que han dado a conocer porque han dicho que las han quedado cortas que han mentido desde un principio aquí se decía entonces unas cosas son las cifras oficiales y otras cosas son las cifras extraoficiales que lamentablemente quieran las autoridades de salud de cualquier país o no quieran no la van a tener no la van a tener porque a veces no hay ni siquiera acceso en zonas rurales para saber y determinar ahora, que si yo pudiera aportar y que se pueda implementar esos son los nombres no entiendo por qué si una persona fallece de COVID-19 es bueno que se diga es bueno que se diga porque esto es una pandemia esto no es un asunto de discriminar a nadie ya no, fulano tiene COVID-19, cuidado no, esto es un asunto de que por ejemplo cuando son figuras públicas se dice fulano de tal murió de COVID-19 entonces así eso sí le pediría yo al ministro que en las provincias por ejemplo en San Francisco de Macorís cuando fallece o muere una persona con COVID-19 se diga falleció fulano de tal de COVID-19 porque esto va a ayudar a prevenir a todo el que tuvo contacto con esa persona tomar más medidas precautorias y quedarse en su cuarentena así es esa parte es correcta y sobre todo en la de prevenir pero no entiendo por qué por qué no se dice porque es un asunto de legislación un asunto de ley de guardar la discreción la identidad de la persona que es un derecho pero está bien ahora afecta afecta el conocimiento de la gente Raquel es que lo está diciendo con algunas personas por ejemplo el caso de gracias a Dios que es uno de los recuperados el doctor Jiminyan que se vio grave ya está de alta en su casa en su casa y se le dio seguimiento entonces hay unas personalidades que se dice entonces por qué también o sea yo estoy de acuerdo con que se diga o sea no entiendo dónde viola eso si una persona fallece incluso desde que yo tengo su razón los medios de comunicación principalmente los periódicos existen la donde se ponen todas las personas las notas luctuosas las notas luctuosas ahí está por ejemplo el periódico El Jaya publicó que felicito a don Adriano Cruz y le mando un abrazo por aquí y ojalá que él y toda su familia estén en salud el periódico El Jaya sacó y hizo un recuento de todas las personas que han fallecido por el COVID de esta provincia y los que no los que no han hecho salud pública ¿entiendes? porque es una forma de tú saber ah pero mira fulano está ahí y fulano está ahí porque cuando él dice número y entiendo que por ahí que ve el fal porque él dice ok en la provincia de Alto fallecieron dos ¿y quiénes fueron esos dos? fíjate que el sábado cuando él dio el boletín número 16 no incluyó no incluyó a las dos personas que habían fallecido que es la esposa del gobernador que lamentablemente falleció la señora María Encarnación y el doctor Reyes el odontólogo que también falleció de COVID y no salieron las estadísticas y no sabemos si están en las estadísticas ¿tú ves? no sabemos si una persona de aquí de San Francisco por ejemplo el caso de María Encarnación es de aquí de San Francisco pero estaba interna en un hospital en Santo Domingo y falleció allá no sabemos si eso lo contabiliza él como una persona fallecida en Santo Domingo o fallecida en la provincia de Duarte porque ella pertenece a la provincia de Duarte como diría el protocolo es así el protocolo es muy riguroso y es establecido por la Organización Mundial de la Salud hay países inclusive donde la propia familia es la que declara y la que dice y autoriza si quiere que se dé a conocer que su familiar murió por COVID o no o sea la discreción se guarda de acuerdo hay países que tienen esa legislación así en el caso de nosotros pues no se estila dar los nombres y como bien tú apunta de personalidades famosas distinguidas entonces sí lo dan de todo el resto no incluso hay un caso muy personal que usamos a Raquel que fue el caso de nuestro tío político tío de mi esposa Antonio Vargas Hernández quien era director de la de GECOM y un hijo de él se enteró por medio de ministro todo el mundo nos estamos enterando de la muerte por los medios de comunicación lamentablemente en esta coyuntura así es en esta coyuntura por las redes sociales es penoso es doloroso pero hay que es parte de los cambios que ha traído la propia pandemia y esa crisis humanitaria crisis sanitaria que ha afectado al mundo entonces sí debiera haber una constancia de seguro que salud pública lo tiene un archivo creado con los nombres de los pacientes fallecidos ahora bien las provincias no pueden dar declaraciones lamentablemente porque por el protocolo solo el vocero de salud pública es el ministro y en esos boletines no lo reporta quizá debiéramos exigirle entonces a las direcciones de cada provincia de salud pública que facilite a los medios de comunicación ese control que sí deben llevarlo para sobre todo para mantener la prevención en las zonas ahora bien desde que fallece una persona y me consta de una vez ellos se trasladan al sector y a los barrios cuando ha dado positivo y cuando lo han tenido registrado como positivo entonces van y fumigan y toman la medida de rigor ahora que pasa que la mayoría no ha podido hacerse la prueba ha dicho el ministro en el día de hoy en la rueda de prensa de que en esta semana bueno va a venir como una ola grande de realización de pruebas le estamos esperando desde la semana pasada que había hablado de que la prueba rápida se iba a realizar primero con la gente que está en la línea de fuego llámese bombero defensa civil la policía la guardia los médicos todos los involucrados en el sector salud estamos esperándolo con urgencia porque por eso es que los datos no nos coincide a la prensa ni le va a coincidir al ministerio y la gente sigue teniendo el mismo pánico y el temor con toda la razón y la desconfianza en lo que se está diciendo entonces él ha dicho que en esta semana va a venir una ola de realización de pruebas aquí en San Francisco y en las otras tres provincias donde también la verdad en las otras